Muy buenas chicos, que tal y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chicos a Call of Duty Black Ops 2 Bienvenidos chavales a Plutonium Como ya sabéis no hace falta decir que es Plutonium, que es Call of Duty Black Ops 2 Comenzamos chicos el primer episodio de Call of Duty Black Ops 2 Subiendo desde nivel 1 hasta nivel 55 Obviamente todo esto en videos, en episodios, vale No voy a hacer directos, simplemente voy a subir videos Y obviamente todo dependerá de vosotros Contra más like tenga el video, más videos subiré Obviamente tengo pensado subir simplemente chicos un video a la semana Si veo que ese video llega a 20 likes Tenéis otro en la misma semana, vale Y así sucesivamente Así que chicos, sin más dilatación vamos a buscar partida Vamos a darle duro contra el muro A ver que hay por aquí Vértigo, esto tiene un montón Dominación Venga, vamos a jugar con mando Vamos a probar el mando A ver que tal voy con el mando Han metido el assigned Este, vaya hombre, server full Cabrones Ahí vi jugando con mis sentimientos 110, 45, este está muy bien Este, vale, perfecto Venga, pues jugamos chicos Han metido el apuntado automático y tal Así que bueno, pues sin más Vamos a jugar Más mía, que raro me noto tío Otra vez de vuelta Black Ops 2 Ups, cuidado Otra vez de vuelta Bueno, está mal Un momentito, tengo la sensibilidad Súper, súper baja tío Pero súper baja Gamepad Vale Oh, qué buena Vale, vale Primera baja que hemos hecho No está mal Me tengo que acostumbrar chicos Darme tiempo Me cago en Dios Joder, vaya la que me acaba de dar el hombre Bueno Tiene pinta de tener a Tiene gente buena ahí En este juego siempre ha habido gente buena Chicos Cabrón, que no muere Mire por ahí Vale Voy a imaginar Es que me saco una nuclear Vale Está ahí Buah Ni lo he visto Ni lo he visto chaval Vale La pregunta del mío chicos Que me estáis haciendo muchos de vosotros Buah ¿Por qué no lo juegas en? Porque necesito más sensibilidad ¿Por qué no lo juegas en? En la Playstation 4 No No puedo jugar en la Playstation 4 chicos En la Playstation 4 hay muchísimos hackers tío No se puede A no ser que en cambio haya muchísimos pero Dios mío Joder Ni me da tiempo a verlos ¿Sabes? He de decir que se nota Igualmente se sigue notando lento Estoy probando una Por primera vez Con mando Bueno Primera vez Segunda mal contada Está ahí Ay me ha dado la cabeza Que cabrón Vale Por cierto Los vídeos Van a durar Muerte ya coño Joder Los vídeos durarán Unos 20 minutos más o menos Un par de partidas Tío que no Es que no muere el cabrón Ostras chaval Que no muere el tío No muere el cabrón Súper tocado está Pero no creo que lo mate Dios mío tío Me matan muy muy rápido A ver Dentro que cabe El pin que te llevo No está mal Está ahí Está ahí el cabrón Que lo he visto Vale buena Guau tío Imposible Es complicado Jugar con el mando Aquí en el PC Es sumamente complicado La verdad Le han intentado Optimizar todo lo posible Pero no ha sido No ha sido posible Ya os lo digo Vaya Que de gente había ahí Coño Bueno la gente También sabe dónde estoy Por el tema del Guau Que pena Bueno yo creo que a lo mejor Con una partida de esta Que estas partidas duran ¿En serio estás ahí Campeándome? Vale buena ¿Qué arma llevas aquí? Las caraches Tío Que de tiempo Bueno ni una bala Ni una bala de dados ¿Sabes? Bueno aquí vais a ver A un manco de verdad ¿Eh? Jugando a PC Un poquito de Blackoss 2 Pero bueno Lo hago siempre Por los Loles Para pasárnoslo bien Que sé que muchos de vosotros Echáis de menos Blackoss 2 en el canal Y obviamente yo también Lo he hecho de menos Subirlo Así que Madre mía Esperándome tío Que asco de pavo Vale chicos Pues 6 minutitos No pasa nada Vamos a jugar otra partida No sé cuánto he quedado Eh 10 y 16 Bueno no está mal No está nada mal Para jugar con teclado Con mando Perdón No está mal No está mal No está mal No te preocupes Estás feliz Vale Vamos a la siguiente Aquí no va a haber cortes Ni nada de eso chicos Aquí va a ver Todo seguido Un video Todo totalmente seguido Para que veáis Obviamente Uf A ver vamos a ver Cómo prueba Cómo va la busca blanca Tío La busca Qué asquerosidad de arma Qué asquerosidad de arma A ver A ver A ver Está ahí Dios mío ¿Por qué se me va tanto el arma? Vale No pasa nada Cuidado Está ahí ¿No? Es imposible Cómo el nota no muere De verdad Cómo aguantan las balas Los nota Vale Como estáis viendo Las partidas duran 20 minutos Dios mío Cómo me matan tanto Ay Me he confundido de arma No Ahora Bueno Las de ráfaga Tú No vean ¿No? Tío Veo que necesitan Que esponjean muchísimo Tío Veo que esponjean mucho Y ellos me matan De muy pocas balas No sé A lo mejor Tengo que elegir Un server mejor O algo No es normal No es normal Lo que me esponjean Los nota Me matan Ay Qué pena Sería Una rachita Sacarme Una rachita Sin guapita Pensaba Que me iba a Para la espalda Me noto Lento Tío Me noto Sinceramente Me noto Muy muy lento Al jugar Al momento Y con el Pero súper lento ¿Eh? Madre mía Cómo aguantan las balas Los cabrones Vale Hostia tío Vaya el nota Que estaba aquí Hijo puta Vale Cargas de shock Que tenemos por ahí Eso para allá He disparado Sin querer He disparado Porque como tengo Los controles Al revés Me cuesta Un montón Algunas veces Bueno esa Bueno no la ha dado No la ha dado Ninguno Chaval Qué dices No la ha dado Ni uno Tío Píralo Pero tío ¿Por qué se va El control Para allá? Es que no lo entiendo Tiene que ser El control Así Ese Que tiene que estar Mal por cojones Me cago Con Dios Cuánta gente Hay aquí Joder Vamos a quitar Un momentito El control Targets Asisten Eliminado No sé tú Pero llámame Hacke Yo creo que Sin baby Mejor Bueno Poyan unas pocas balas Creo que Sin el target Así Voy mucho mejor La verdad Es que Me parezco Un novatillo Disparando Parezco Un novato Tío Jugando Hostia tío Toda la peña Aquí Chaval Toda la people Por aquí Vale Nadie Yo te digo Que esta arma Es Vale El cuchillo Lo tengo bien puesto La clase de cuchillo Es importante saberlo Madre mía Es complicado Jugar con mando Yo no sé la gente Que juega con mando Tío Cómo puedes jugar Bien Me cuesta Me cuesta un montón También con el El target Así Tío Gamepad Vale La gente tiene un vicio Muy grande Tío Y Obviamente Nada Con teclado y ratón La gente Lo juega mucho mejor Obviamente Pueden matar Pero No sé la gente Que juega Que nos muere El cabrón Está ahí No tío Todavía No sé Creo que también Depende mucho La conexión Que tenga Más balas O menos balas Imposible No vean La gente La gente Tiene buen Vicio Pero oye Aquí estamos Para pasárnoslo bien Obviamente Va con la ligera El cabrón Ese Va con la ligerilla No Hombre No Va eso Para allá Que lento Me muevo Tío Tío No le he dado Ni una bala ¿Sabes? La polla El payaso este Donde está Está arriba Mía Bueno Aquí la gente No muere Hay gente Que muere Muy rápida Y otra gente Que no muere Rápida Y se nota Vale En la ventana Y se nota Un taco Hay gente Que muere Rápida Hay gente Que no No sé Si me entiende Lo que quiero Deciros Bueno Hostia He matado Uno con la piña Ahí tío Vale Casi muero Vale Donde está Donde está Oh Es que no ha muerto Buah Que campero De pavo Ostras Tío Que camperillo Están los notas Vale 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 Vamos bien Vamos bien Está detrás del coche Si le das Un abu Mucho mejor No 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 me da tiempo Agacharme Tío Es que me noto Súper Súper Hiper Mega Lento Tío Digo A ver si le pillo Por la espalda Pero era Era complicado Esto va mejor ¿No? Esto tiene La culata Esto tiene Sus culatitas Y todas esas cosas Tío Puta Que no muere Tío Me cago Un diodo Eh El pavo Tío Buena Me voy de aquí Vale Ya se ha cambiado No sé No tengo munición Me cago La puta Vale Esa es mía Esa es mía Madre mía Que de puto retroceso Tiene esto Chaval Que de retroceso Tiene esto Una culata Le vendría De puta madre Pero no la tengo Puesta Me he notado Muy lento Tío Bueno No está mal La rachita pequeña Que le hemos hecho Chicos Está bastante guay Me congratula Muchísimo Esa pequeña Racha Nada Nada Poco a poco Le vas cogiendo El rollillo Vale Un rollillo Pequeñito Pero tampoco tanto Hay que tener Mucho cuidado Ya os digo Que vamos Que a mí me cuesta Un montón Porque es que Noto el juego Muy muy raro Estaba arriba Creo en la ventana Si efectivamente Estaba arriba Bueno no pasa nada Chicos Primer toma de contacto Todavía Que quedan Por cierto 27 minutos Perdón Que raro Que no estén ahí Ya sea yo Digo Tienen que estar Por ahí Por cojones Y arriba En la casa Tienen que No le puedo dar bien Así que Está ahí Mira No lo he matado Por el hecho De que Noto está detrás De una Pared De esa ¿Sabes? Me lo llevo yo Noto es muerto Tío Me parece Un poco Falso De todas Las balas Que te he pegado Tío No te hayas muerto Esperándome Vamos ganando Creo Si no me equivoco Vale Cuidado Esa para allá Qué pena Qué pena Qué pena Tío Me ha matado Vale Bueno Con la piña Con la piña Vamos bien Vamos bien También no tengo Fantasma Que eso es un Un punto a tener El no tener Fantasma Por cierto Nos van a remontar Sigues ahí Cabro Está el no Está campeando Con una ligerilla Que conste Vamos a cambiar De arma Tío Que esto es una Mierda Es raro Que no haya Nadie Allí Y se me va El arma Tío La hostia Puta Tío Ay Me dan a mí Está ahí ¿No? Lo le Tío Ni lo he visto ¿Eh? Lo le Siento que Me muevo Con el Personaje Este Dios Mío En serio Tío Me están tocando Ya un poco La moral De que me piden Y te derrotar El puto Respado Cuidado con él Tío Tío Está campeando El pavo Es el Chris No sé Quien es De una puta Manera Que no se la cree Ni es Ocio Es que no se la cree Ni el nota De ese equipo Nada 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 Asomas Y estás muerto Hijo de puta La cuestión de todo Es que no tengo Ninguno Joder Oh Shit Dios Qué buena Esa Joder Cuidado No pueden reaparecer Por la espalda Está ahí Está ahí Vamos ganando Vamos ganando Venga tío Qué dice Vale 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 No pasa nada Dale Me matan Los otros Tío Dos minutos Chicos No No Por la espalda Qué pena Te puede creer Que no lo veo Es que no lo veo El nota Por Dios Nada 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 Con Dios Muérete ya Hijo de puta Arriba Está allí ¿No? No Pero ¿Quién coño Me ha matado Ahora tío? Cago con Dios Que está Se queda tumbado Tío Una maricona De mierda No Y ahora nadie Aparece ahí Tío Anda cojones Doble mocha Cabrones Otro más Otro más Disparen Disparen Tío Disparen Ahí en medio Vamos Otro más Otro No No En el otro Lado Tío No Joda Es imposible Girarme tan rápido Tío Muy complicado Eso Nada 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 Hemos perdido Pero con mucha honra La verdad Es que sí Ah Hemos ganado Por una Y ha sido la mía Hostia tío Qué buena Chaval Qué buena Tío Qué buena Guau Madre de mi vida Sí señor Terminamos Chicos Terminamos Este Primer Episodio De Call of Duty Black Ops 2 Ya sabéis chicos Que es Obviamente El episodio Piloto Vamos a salirnos aquí Somos nivel 9 Casi 10 Vale Así que nada chicos Lo he dicho Si queréis Más vídeos De Call of Duty Black Ops 2 Subiendo A nivel máximo Revienta El botón De likes Si llegamos A 20 25 likes Obviamente Subo Otro vídeo Más Así que nada chicos Todo está en vuestras manos Este episodio Piloto Que bueno Que espero que os guste Que lo disfrutemos Ya sabéis que Black Ops 2 Ha sido muy Exitoso En mi canal de Youtube Y obviamente También ha sido Muy Muy querido Así que nada chicos Besitos Abrazos Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos Hasta luego Ya sabéis Un like Se agradece Y si queréis verme en directo Mi Twitch Abajo en la descripción Chao a todos